El cruise control o control crucero es un sistema el cual se hace cargo del acelerador del auto, una vez que detecta por medio de un sensor en el velocímetro la velocidad, para así, finalmente mantener la trayectoria a la velocidad que el conductor programó, sin necesidad de ir pisando el acelerador. Se ha implementado desde principios de los años 60 y hoy en día existe en la mayoría de los automóviles modernos. ¡Gracias!